En cuatro segundos cayó el edificio Bernavento, el derribamiento fue controlado. 48 familias propietarias de los apartamentos del edificio Bernavento vieron caer sus ilusiones y su patrimonio. Es un día en el que nuestros sueños se tiran al piso, se ven totalmente derrumbados, nuestro proyecto de vida, absolutamente todo. Es un dolor muy profundo, estamos enterrando nuestro futuro, nuestra casa, nuestras ilusiones, nuestros ahorros. Tienen deudas con el banco, desde 2016 pagan servicios públicos e impuesto predial de apartamentos que no habitan y viven en arriendo. Los apartamentos están en un promedio de 250, 280 millones, pero aparte de eso dimos un valor de 38 millones para el tema del reforzamiento de la estructura. Los constructores liderados por el ingeniero calculista del SPACE no han dado la cara, mientras estas familias tienen una nueva deuda. El derribamiento sale, cuesta 2.467 millones y que mañana sale la factura a nombre de la copropiedad. ¿Quién es la copropiedad? Somos todos nosotros, los propietarios de cada apartamento. Se usaron menos explosivos de los que tenían planeados, por la cercanía de 11 unidades a 100 metros a la redonda. 1.118 familias fueron evacuadas. Hoy en día utilizamos 50 kilos de indugel nada más, 1.500 metros de cordón detonante y 80 detonadores no eléctricos. Hacia mediodía los habitantes evacuados de la Loma de los Bernal regresaron a sus hogares. Se rescataron una zarigüeya y dos gatos de las inmediaciones del edificio antes del derribamiento.